...de expertos de la NASA, entre quienes está el ingeniero Pablo de León, porque están haciendo pruebas sobre un traje espacial y especial. Ingeniero, creo que nos ve y nos escucha usted. Buen día. Sí, buen día Guillermo, ¿cómo está? Bueno, con mucha curiosidad, ¿qué están llevando a cabo? ¿Qué sucede con este experimento? Bueno, esto es parte de un convenio que nosotros realizamos a través del Instituto Nacional de Medicina Económica Espacial de la Fuerza Aérea para probar un traje espacial en Antártida, particularmente en la base de Marambio. Y ya hace, bueno, más o menos un año que estamos trabajando en esto y ahora estamos acá en la base y terminamos ayer a la tardecita las pruebas de traje espacial en el X-1. Estoy con dos especialistas de la NASA, del Centro Espacial AIMS, que son especializados en todo lo que es geología planetaria y exobiología. Y estos días hemos estado justamente completando estas pruebas que fueron, bueno, muy satisfactorias y pudimos cumplir todos los resultados científicos que estamos buscando. ¿Qué tiene de distinto este traje con los que se usan ahora, Ingeniero? Bueno, este es un traje planetario, es un traje que fue desarrollado para futuras misiones a Marte y como tal tiene modificaciones y mejoramientos específicos para el medio ambiente justamente del planeta rojo. Entonces, lo que queríamos hacer es una serie de pruebas en lo que se llama recolección de muestras y poder probar que los sistemas que nosotros pensamos usar el día de mañana en Marte para recolección de elementos marciales se van a poder hacer con las herramientas desarrolladas por un grupo de científicos de la NASA. Entonces, la Antártida era un excelente lugar para probarlo por sus similitudes con el planeta Marte. Claro. Y, bueno, ¿ustedes están recibiendo apoyo logístico argentino? Estamos recibiendo todo el apoyo de la Fuerza Aérea Argentina que fue la que, bueno, de alguna manera nos permitió venir acá a esta base. Hemos todo lo que es transporte, todo lo que es estadía acá en la base y la parte logística para poder desarrollar las tareas científicas que, bueno, justamente terminamos anoche. Está bien. Bueno, Ingeniero Pablo de León, vemos este traje que no es blanco como el que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Por qué era blanco y por qué usted puso este color? Bueno, las capas, digamos, que se ven del traje son las capas internas. El traje, en realidad, que nosotros desarrollamos para Marte, desde color azul, la capa exterior, simplemente porque por las características del planeta Marte hace falta un color que resalte suficientemente del medio ambiente en caso de que un astronauta, bueno, haya que localizarlo de alguna manera, está perdido, etc. Entonces, cada traje hay que hacerlo en función de las características particulares del lugar, digamos, donde se piensa ir, ¿no? Vemos a su lado un casco. Sí, bueno, este es el casco del NX-1. En este caso, bueno, hemos hecho una cantidad de incorporaciones, de controles de temperatura independientes y una cantidad de cosas. Y además, tenemos una cámara de HD que graba todo lo que el sujeto de pruebas o el astronauta está realizando para poder estudiarlo después. Bueno, bueno, Ingeniero de León, y tiene, bueno, viseras porque debe ser muy deslumbrante si este traje llega a Marte, tenemos confianza que sí, debe ser muy luminoso, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y es un tema que también lo vimos acá, ¿no? Donde hay muchísima luminosidad y el tema de poder proteger los ojos del astronauta es un tema crucial. Bueno, Ingeniero Pablo de León, le mandamos un abrazo a usted, a los integrantes de la base Maramio también, y bueno, realmente estamos muy sorprendidos, gratamente sorprendidos por esta iniciativa. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Adiós. 10 de la mañana, 30 minutos, los títulos en TN.